Soy mujer con mis hilos de injusticias, en la piel con defectos y virtudes. Soy mujer con todo lo que implica, soy mujer, sexo débil tan salvaje para proteger lo que amo, lo que siento, lo que pienso, lo que es mío. Soy mujer con todo lo que implica, soy mujer con todo lo que implica, soy mujer con todo lo que implica. Soy mujer con todo lo que implica, soy mujer con todo lo que implica, soy mujer con todo lo que implica. Soy mujer con todo lo que implica, soy mujer con todo lo que implica, soy mujer con todo lo que implica. Soy mujer con todo lo que implica, soy mujer con todo lo que implica, soy mujer con todo lo que implica. Soy mujer con todo lo que implica, soy mujer con todo lo que implica, soy mujer con todo lo que implica. Soy mujer con todo lo que implica, soy mujer con todo lo que implica, soy mujer con todo lo que implica, soy mujer con todo lo que implica. Soy mujer con todo lo que implica, soy mujer con todo lo que implica, soy mujer con todo lo que implica. Soy mujer con todo lo que implica, soy mujer con todo lo que implica, soy mujer con todo lo que implica. Gracias.